El movimiento Resistencia Contable desarrolló su sierra de actividades con una cena en el Galpón Criollo, donde los directivos destacaron los principales logros del año. Cumilando un año de mucho trabajo, un año donde estuvimos prácticamente trabajando a full con todo lo que hace referencia a las charlas, a los cursos que estuvimos realizando a nivel país y también presentando notas, que nada más que notas, proyectos de ley, uno que es con relación a la defensa contribuyente. Y bueno, hoy estamos culminando un año magnífico, contento por el aprecio que nos tienen los colegas, que vinieron desde varios lugares del país, gente que vinieron de la zona de Capibarú, gente de San Pedro, que se hizo cita a esta cena que organiza Resistencia Contable.